Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Compartir. Este hombre no conocía a los chicos y los chicos lo conocían a él. Y en un momento, él les dice, les tengo un regalo. ¿Les gustan los regalos? Sí, dijeron los dos. Y todos decían sí, por supuesto. Entonces, a uno de ellos les regala un bombón. Y le pregunto, ¿te gusta tu regalo? Sí, gracias. Gracias, me lo quiero comer o lo querían agarrar. Cada uno reaccionaba de una manera diferente. Y antes de permitirle que lo puedan agarrar para comerlo o guardarlo, le tocaba el turno al otro nene o a la otra nena para recibir su regalo. Y, oh sorpresa, al otro nene le daban dos bombones. Y era impresionante porque la cámara todo el tiempo enfocaba la cara de aquel que había recibido un solo bombón. Entonces, en su naturaleza decía, pero le diste dos a él. Entonces, o le preguntaba, ¿por qué yo tengo uno? Y así iban pasando varias veces, porque este ejercicio se hizo muchas veces. Cada una de las veces que él le tenía que dar su regalo, que eran dos bombones al otro nene o a la otra nena, había un descontento porque el otro tenía dos y ellos tenían uno. Entonces, le comenzó a preguntar, ¿no te pregunté si te gustaba tu regalo? Sí, y me dijiste que sí, sí. ¿Pero por qué te pones mal? Porque él tiene dos y yo tengo uno. Y les empezó a explicar a los niños que así pasa en la vida. Estamos contentos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado, con lo que hemos alcanzado. Pero de repente miramos y el otro tiene el doble o tiene más de lo que yo tengo. Y eso no me gusta, me desagrada. Y hace que no pueda disfrutar de lo que sí tengo y es mío. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 17 y 18, está este consejo en el cual dice, no envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Y este consejo lo puede dar aquel que vio muchas veces en su vida esta misma escena que vio el entrevistador con los niños. Levantar nuestra mirada y ver que hay otros que tienen más que nosotros o que tienen lo que nosotros quisiéramos tener no debería hacer que nuestro rostro cambie, que nuestro corazón se llene de enojo, de envidia, sino al contrario, que podamos pedirle a Dios que nos dé la gracia de disfrutar lo que tenemos hoy. Porque sin duda lo que tenemos lo hemos adquirido con esfuerzo, con trabajo o tal vez como en el caso de estos nenes, fue un regalo, pero es tuyo, te pertenece y está buenísimo que puedas disfrutar de lo que has alcanzado, que sigas con metas, con proyectos para lograr mucho más, pero no dejes de disfrutar lo que hoy alcanzaste, no dejes de disfrutar tu casa, no dejes de disfrutar tu vehículo, pero no dejes de disfrutar tu familia, porque sin duda te ha costado mucho, mucho, mucho llegar o tener lo que tenés hoy. Pero el secreto está en poder tener nuestro corazón sano, nuestra mente sana y vivir nuestra vida, no la vida de los demás, no con los ojos de los demás. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día.